De repente sucede, como una supernova de talento, el latigazo. Vinny Jr., en modo bicho, acaba de inaugurar el festival. En la piña, Lucas se acerca y dice eso es carajo. Kroos, a la alemana, también muestra su asombro. En el otro bando, a alguien le espera una tarde complicada. Jugando como quien baila, sacando el repertorio a paseo. De repente sucede, la mirada antes de retorcer el pincel. La sinfonía perfecta, de Judy Vinny Jr. El inglés, hombre agradecido, llama a su amigo y le dice, Vinny, top, su excelencia, reconoce la excelencia. Ahora con Jude Cojo, a lo Cid Campeador. Allá va otra vez el calvario de Jan Couto, para el último servicio de Jude. Ya desde el banquillo, Beligol vuelve a ver arrancar a una moto llamada Vinny Jr. Rodrigo, desde campo propio, mirando a todas partes mientras conduce a toda velocidad. También quiere su cuota de grandeza. Jude, que se lo pasa pipa. Comparte su fascinación por la obra con el autor. ¡Rodri! ¡Rodri! Y el gesto de, come on, come on, come on. Como una familia. Lucas, tampoco se olvida del origen de la misma y le suelta a Vinny Jr. Puto animal. Ahora con 4-0 y en pleno éxtasis. Carlos llama a Rodri y le dice, Rodrigo, tú te fas en 10 minutos. Vinny, con el Bernabéu enfermorecido. Se suma a la fiesta. Como si no quisiera que acabara nunca. Pues en esas, Caño Asigankov, alucina Kroos. Dice Jude en el banquillo. ¿Qué es eso? Antes de rendirse a Vinny Jr. en la lengua de Cervantes. Vinny yo creo que el mejor. Madre mía. Joder. Sí, sí. Y presiona siempre. Increíble. Absolutamente maravillado con su compañero. Cariñosas palmaditas para él. Hasta a Vinny igual le parece demasiado. Porque con la Champions a las puertas le dice al árbitro, hay que terminar, árbitro. Vámonos a casa. Cuando todavía falta que Guler le haga el traje definitivo a Jan. Juan pite penalti. Y Chua Mení aparezca diciendo, Arda. 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 Quiere que lo tire el chaval. Y Dani incluso pregunta, ¿lo tira a Joselu? Antes de que Chua Mení se vaya a consolar al chico junto a Camavinga. Joselu es el encargado. Pero en el banquillo viene y dice, ay, Joselu. Y en el campo Aurelien y Eduardo empiezan a contar. Un, deux, trois, cuatro y cinco. Hasta que el cinco chafa el momento Camay y Aurelien. Hubiera sido el final pluscuam perfecto. A una tarde perfecta para el Madrid. ¡Gracias! 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 Gracias.